Bueno señores, yo se los dije que estaba de fiesta hoy conversando con Johnny Ventura y yo le decía a Johnny, no hay otro Johnny Ventura, aquí no lo hay. Qué bueno que tenemos a Johnny para ustedes. Johnny, una de las cosas que mucha gente se pregunta, ¿por qué y dónde y cómo y para qué se encuentran Leonel Fernández y Johnny Ventura? Porque la gente no, mucha gente no sabe cómo verlos juntos a ustedes. Sí, es una historia que no se conoce mucho, pero en Villajuana nosotros vivíamos en la calle 6, que después fue Otilio Meléndez y actualmente la Tunti Cáceres. Entonces, esa era la casa de mamá, yo vivía con ella, ahí ensayábamos y todas esas cosas y Leonel era de esos muchachitos del barrio que iba a ver los ensayos. Pero, ¿qué me llamaba mucho la atención de él? El comportamiento. Comesurado, tranquilo, investigador, siempre preguntaba, muy apucioso. Y ahí nació nuestra amistad en aquellos tiempos, ya yo era un hombre, hombre, él era un niño, pero ahí empezamos a ser amigos. Mucha gente también olvida que Leonel era peledeísta, como la mayoría de los peledeístas en principio, que se fueron con Bosch cuando el rompimiento en 1973. Una de las cosas que se han querido usar y que yo he visto por lo menos algunos en las redes sociales es tratar de invalidar lo que está haciendo Johnny Ventura en este momento porque entiende que la Constitución no debe modificarse con estos fines para decir, bueno, Johnny lo está haciendo porque él está con Leonel. ¿Qué puede decirle a la gente sobre eso? Que en 1965, cuando José Francisco Peña Gómez, 24 de abril, sábado, a la una de la tarde, invitó al pueblo a irse a las calles para la vuelta a la constitucionalidad sin elecciones, es decir, para traer a Bosch que un año y meses antes había sido derrocado, yo también me fui ahí a defender la Constitución y la constitucionalidad. Eso nos envolvió en la guerra de abril, que originalmente fue enfrentamiento entre dominicanos, pero al intervenir los norteamericanos pues se hizo una guerra ya de manera internacional. Pues ahí estuvimos hasta que se firmó la paz, defendiendo la Constitución. Si hay un asunto que la gente no logra diferenciar, yo firmé un documento contra la reelección que se publicó ayer, junto con un grupo de artistas e intelectuales. ¿Quién redactó el documento? No lo sé. Exacto. Yo estoy ahí en ese documento. Yo, ¿quién haya redactado el documento? No me importa. Lo que dice el documento yo lo suscribo. Entonces, pasa, Johnny, que cada día nosotros parece que tendríamos que, bueno, cuando hay algo que es, que consideramos correcto, tendríamos como que quedarnos callados, no participar en nada, porque se nos pudiera vincular con uno o con el otro. Y yo respeto, por ejemplo, Donel Fernández fue mi maestro en la universidad, he sido una persona con la que he tenido una relación personal extraordinaria, pero yo no estoy de acuerdo como él gobernó, ¿por qué? Y lo manifiesto. Toda la esperanza exacta de este país de que íbamos a cambiar aquella manera de dinosaurios políticos, él para mí me la truncó. Porque Johnny Ventura, ¿crees realmente que si Lionel regresara al poder pudiera ser algo diferente? Porque yo no lo creo. Mire, yo creo que él hizo muchas grandes cosas que el país la necesitaba, desde el punto de vista de la infraestructura y esas cosas. Y pienso en un Lionel Fernández, el que yo conozco, preocupado. Fíjate que de todos los políticos nuestros, el único que se ha preocupado por hacer una fundación como Funglode, por ejemplo, para darle herramientas de convivencias actuales de lo que es el día de hoy, es Lionel Fernández. Es bueno que tú sepas, Marino, que el mundo se encamina por un derrotero que necesitamos de Lionel Fernández. Te voy a explicar. Todo el que está preocupado con la robótica, con la sistematización, con la internet y esas cosas, habla... La inteligencia artificial. Admite que para los próximos 5 a 7 años el mundo se va a quedar con una pérdida de empleo entre 400 y 800 millones de empleo. Yo te invito a que a cualquier político de nuestro país te siente con él a hablar de esas cosas, a ver qué ha pensado hacer. Pero si te sientas con Lionel Fernández, te va a encontrar que es la única persona que en este momento está encaminando un próximo gobierno para poder solidificar esas cosas en función de la gente. ¿Qué es lo que decimos? La tecnología no se puede detener, pero se puede regular. Entonces es el único que está pensando en cosas para hacer. La mayoría de los otros ni se han enterado de que esas amenazas están. Entonces tenemos que ir viendo. Además, yo pienso que la gente aprende con tropezones. Lionel ha tenido algunos y por lo que yo he podido ver, él tendrá que ser necesariamente otro Lionel Fernández desde ese punto de vista. ¿Usted tiene mucho que no habla con él? Hace más o menos 5 días. ¿Qué dice Lionel de mantenerse rodeado como de la gente más desacreditada de su gobierno que estuvo con él? Porque esa es una de las cosas que le dicen a uno como que no está en cambiar. ¿Verdad? Esa misma gente está ahí. La política tiene un problema. Yo estoy seguro que Johnny Ventura le ha dicho en su momento. La política tiene un problema marino. Se hace de manera espontánea y se hace con la gente que lo quiere hacer. Fíjate que tú siempre me vas a escuchar decirte y decirle a la gente, participen. De la única manera que podemos sacar a un negativo, a un malo, es participando si tú te consideras bueno y procura ocupar uno de esos espacios. Pero la gente quiere comer los mangos bajitos, que las cosas cambien sin hacer nada. Y yo pienso que es justamente lo que necesita Lionel. Mucha gente que se considere buena que venga a darle esa corosa a una persona que tiene toda la preparación para que este país cambie. Esa es mi visión y yo estoy trabajando, mira, mientras muchísima gente está trabajando en la parte política, yo estoy trabajando en lo que le llamo desarrollo integral de las comunidades. Es una visión totalmente diferente de hacer política. Tú no haces nada con hacer muchas cosas que no atañan a las comunidades. Que el ser humano no la sienta, no la viva y no la disfrute. Entonces, es una visión con la que yo estoy trabajando, que él me ha dado luz verde. Hemos hecho un equipo multidisciplinario para presentarle ofertas a nivel nacional de cómo solucionar a partir de las potencialidades de esas comunidades lo que va a ser el desarrollo del país. Yo creo que me confiaron en que eso podrá ser. Ojalá. Ahora, Johnny. Súmate, Marino. Bueno, es difícil cuando... Yo me he reunido con Leonel en más de una ocasión después que él salió de la presidencia y cuando he ido a verlo, porque yo siempre lo he dicho de mi amistad con él, me he encontrado que en torno a él sigue Feli Bautista, Díaz Rúa. Entonces, ¿cómo ir haciendo? O sea, cuando llego ahí lo que me da la gana es devolverme, Johnny. Fíjate que hay gente que ha ido ocupando un lugar de tranquilidad en este proceso justamente porque Leonel está abriendo las puertas a caras nuevas, a mentalidades nuevas y ahí es donde yo invito a la gente, súmense, que van a encontrar muchas sorpresas agradables. Bueno, yo quiero que nosotros vayamos a la pausa, pero ¿con qué? Con el patacón pisado de Johnny para que ustedes vean lo que volvía loco, lo que volvía loco al público. Vamos a ver eso. Señor en ambiente, ¿qué le parece si entramos en ambiente y hacemos la clave? y con el piano y yo ahí mismo con el piano y yo ahí mismo con el piano y yo ahí mismo con el piano y le dan otra cosa y le dan otra cosa y yo no quiero un montón y tratanito azahar y yo no quiero un cuajito y tratanito azahar y yo quiero que me den mi pecado y sal yo quiero que me den mi pecado y sal y para el compito para el compito para el compito y sal para el compito y sal y sal y